Buenas tardes Hola chicos Yo soy Nova Y bienvenidos A... Déjame cerrar la ventana porque es un poco tarde Ahora mismo, en este momento Voy a ajustar un poco mejor la ventana para poderla ver Ahí, vale Vosotros no estaréis viendo lo que estoy haciendo, pero ok Es que no me ha grabado la pantalla completa Ahora mismo son las doce Y media de la noche Estamos Ahora mismo, como veréis, estamos en Mario 64 ¿Verdad? Pero hay algo distinto Estoy jugando ahora mismo B3313 B3313 Para los amigos Y no me quiere detectar el mando Fenomenal Vale, os voy explicando Mientras consigo que me vaya el mando Vale, ahora ya me va el mando Jejeje Perfecto Vale Eh... Una amiga me ha enseñado esto Vale, me ha enseñado este juego Eh... Íbamos a jugar al Mario Party Pero no había nadie Así que... Me enseñó este juego Y básicamente este juego Yo... Yo había visto El Megalick De... De la beta de Super Mario ¿Vale? Yo lo había visto Yo lo había visto Y estaba pensando Buah, estaría guay que alguien hiciese Una especie de simulador Yumeniki Con el concepto de que cada copia está personalizada Pero pensé Coño, eso no lo pueden hacer en un ROMHack Porque es puto imposible Osea... Tendría que ser tan grande Que no creo que en una Nintendo 64 Pueden hacerle un ROMHack Para que tal... Tonto yo Sabiendo de la existencia de Kaze Emanuar Que ya transforma cosas En la Nintendo 64 En plan ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo lo has hecho? Pues... Al igual que me han demostrado Que se pueden hacer cosas increíbles Pues... Han hecho exactamente Lo que a mi me hubiera gustado Que hiciesen Y básicamente esto es Un Yumeniki De Mario 64 Es un puto Fever Dream Y el tema es que Su fachada Es... Cosas de la beta de Mario 64 Pero cuando indagas Se pone muy oscuro Como veis solo consigo 5 estrellas Eh... A Kyuri se le ha ido la luz Os dejo su... Su canal de Youtube Por ahí en la descripción Si me acuerdo Eh... Originalmente le pregunté Que si grabamos Pero es que al final no lo hice Y... Y... También os digo Aunque hubiera empezado a grabar No podría haberlo hecho Porque se me estaba laggeando increíble Lo he tenido que solucionar manualmente Ahora ya puedo grabar normal Eh... ¿Por qué estas tardando tanto en empezar el juego? Porque estoy explicando cosas Este video va a ser mas largo de lo normal Eh... Así que eso Va a ser un video largo Porque os digo He conseguido 5 estrellas Y me han explicado un par de cosas De... De... De este mundo Y bueno El resto he investigado yo He visto 5 minutos de un video En el que explicaba lo que era el juego y tal Y en cuanto se ha puesto a explicar cosas que ha visto él en el juego He dicho Vale no me voy a spoiler Nada mas Voy a hacer un video yo Y chicos Si me conocéis de hace tiempo Sabréis que... Me da miedo todo Así que esto es... Una oportunidad perfecta Para hacer un video de Halloween en pleno... Junio... Julio... Es julio... Osea son las 12 así que es julio Vale... Así empieza el juego Bienvenido a Mario Wonderland Si eres el... El tipo de persona aventurera Dale una vista y si tal Castillo de ahí adelante Vale... Empieza el juego en primera persona Bueno no en primera persona Pero en el modo este No te puedes mover Y me ha explicado Kyuri Vale... Que hay... Esto es el hub Es un hub Bueno es el patio del castillo Podemos explorarlo o tal Eh... Los efectos de Mario están hechos por el man Que hizo los... Los efectos de sonido de los personajes de los Looney Tunes Que... Eso... Me suena haberlo escuchado en uno de esos videos de la beta Pero... Llevo siglos sin ver nada de eso Como veis Mario tiene el... La marometa esta que hacía en la beta tal Está en la parte de atrás del castillo Pero... Este hub No es el hub principal Vale... Me he equivocado Le he dado al menú de Retroarch Es que está mapeado distinto Como yo lo suelo mapear Vale... La gracia... Es que... No sé si este cuenta como uno Pero hay patios... O como yo les llamo... Sé que técnicamente el hub es el castillo Pero yo voy a decir hub a esto... Hay hub falsos En cuanto me dijo eso... Eh... Se me puso la piel de gallina... Eh... No sé por qué... A mí el concepto de que haya salas... Entre comillas seguras... Y haya versiones falsas de ellas... Que aunque no sean inseguras... Técnicamente... No me ha explicado mucho tampoco... Pero aunque no haya un peligro... Me da mucho miedo... Ah... Por cierto... El juego... Se fija en qué hora tienes tú... En plan... A qué hora lo estás jugando... Pues hora de noche... Vale... Si lo juegas de día va a ser de día... Si lo juegas de noche va a ser de noche... No sé si en estado de atardecer... Sería la polla... Pero bueno... Es de noche... Eh... Este castillo es exclusivo para el show... Se ha afectado una variedad de mundos... Para abrir las puertas adelante... Y... Así que abre las puertas hasta adelante... Y... Empieza a vivir aventuras... Así que bueno... Voy a... Voy a hacer un vídeo un poco más largo... Porque os digo... Sé dónde hay cinco de las estrellas... Si desde aquí salimos... Vamos... Al verdadero patio del castillo... Y aquí podemos cambiar a... Eh... Me dejaba cambiar a Luigi antes... Vale... Me dejaba cambiar a Luigi... Con el botón de retroarch... Con el botón de retroarch... Y ahora... O sea... Técnicamente con este botón... Me debería dejar cambiar a Luigi... Pero ya no me deja... Así que bueno... R... Eh... Pues no me deja... Bueno... Te debería dejar cambiar... Que supongo que es porque... No estoy en pantalla completa... O tengo esto en... No sé... Eh... Pero no me deja cambiar a Luigi... Este es el menú verdadero... Básicamente... Realmente el contenido ejecutado... No hay ninguna forma... Es que esto... Es que tengo nunca usado retroarch... Debo decirlo... Eh... Volver por favor... Vuelve... El botón de volver no funciona... Oh... Eh... 0... 1... No sé cuál... Eh... Creo que es que no te lo mapea... Ahí ya está... En plan... Creo que... No sé cómo funciona... Retroarch... La verdad... Pero bueno... Eh... Antes me dejó... Anda mira... No había visto el medio de oxígeno... Entonces yo creo que no había nada aún... Ah... Pero bueno... ¿Cómo iba diciendo? Aquí te debería dejar cambiar a Luigi... No me deja... Pero... Ok... Se lo perdona el juego... No pasa nada... Y ahora sí chicos... Sin más dilación... Ahora que hemos visto el hub verdadero... Eh... Vamos a entrar de nuevo al juego... Voy a conseguir las estrellas que haya conseguido... Y os voy a enseñar... Lo que... Gente se me nota... Mario... Se me nota que estoy asustadísima... Ay... Da igual... Vamos a hacer una speedrun gente... Vale... Gente me voy a quitar los cascos... Vale... Vale... Gente... Gente... Ahora es que os dije que a Kyuri se le fue la luz... Antes de irse la luz... Me explicó... Que si entraba y salía todo el rato... Había una probabilidad de que se me... Me entrase a un castillo con una sola sala... Vale... Y yo no le hice caso... Yo empecé a entrar y salir... Lo admito... Soy una... Soy una mala persona... Empecé a entrar y salir... Y no ocurrió nada... Es más... Me llevaba al patio falso... Y ahora me he llevado a la sala esta... Y me cago en mi puta madre... Porque no me acuerdo lo que hay aquí... Y sé... Que hay un screamer en alguna parte... Es que hay un Jusker... Yo sé... Vale... Es para el nivel 1... Me acuerdo de esto... Este es el nivel 1... Sé que hay... Hay gente... Por Dios... Gente... Me estuvo... Toda la llamada diciendo... No va... No te preocupes... No te vas a asustar... Objetivo... Otro día... ¡Jusker! Vale... Gente... No era así el nivel antes... Gente... Pausa... Vamos a... Vamos a calmarnos... Os voy a explicar... Vale... Mi objetivo era... Para este vídeo... Vale... El objetivo era... Conseguir las estrellas que conseguí en llamada... Vale... Enseñaros lo que yo había hecho en llamada... Y a partir de ahí... Explorar un poco el mundo y el castillo... Porque había dos cuadros a los que yo no había entrado... Que eran el de agua... Y... Lizado de avalanche... Ahora... Eh... Esto no lo he visto nunca... Y me estoy cagando encima... Y me estoy... Estoy sintiendo una presión en el pecho... Que no es muy agradable... Así que como entenderéis... Voy a ver un poco de agua... Me voy a tomar mi tiempo... Y... Bueno... Eh... Debo decir... O sea... O sea... Esto es perfecto... O sea... Me está dando contenido esto... Vale... Me está dando contenido... Pero... Es más... Mi gato está fuera... Y a lo mejor entra en la corriente de aire... Es que voy a cerrar bien la puerta... Porque como entra en la corriente de aire... Y me abre la puerta... Me va a dar un ataque al corazón... Así que bueno... O sea... Yo debería estar feliz... Me vais a ver... Cagarme encima... En vídeo... Rikawa... Por dios... Eh... Que bien me vendría ahora a estar en llamada, eh... Jaja... Debería haberme esperado mañana... Debería haberme esperado... Pero dije... Uy... Contenido... No sé ya... Gente... Voy a hacer el truco... Sé que hay un cañón aquí... Pero no lo he usado... Así que a lo mejor no es funcional... Es más... A lo mejor que sea el juego entero... No están las monedas del cañón... Estoy escuchando una plataforma... Una plataforma moviliza... Voy a ver si la estrella estaba en el mismo lugar... Donde estaba cuando lo jugué... O sea... Kyuri estuvo toda la llamada... Diciéndome... Nova... Tranquilo... No hay nada... En plan... Yo te aviso si hay algo... Pero el principio en sí... Es... Mario 64 beta... No hay enemigos... No hay... No está el guampa aquí... Que había antes... Que se había tosili... Se había to bobín... Vale... Y me dijo... No te preocupes... Porque es que no hay nada... Es... La beta de Mario 64... No está el Bill... No está el Bill... Que hay ahí... La plataforma donde había una estrella... Vale... También... Vale... Os explico... Conseguí una estrella en la cima de la torre... Una estrella aquí dentro... Y una estrella ahí... Si no está la de arriba de la torre... Pues no sé que... Cuál es la estrella que tengo que conseguir... La verdad... No sé cuál es... Pero gente... A mí se me da muy mal el terror... Yo en Halloween no subo vídeos de terror ni nada... Porque se me da... Muy mal... Ay... Esta estrella... Vale... Gente... Por favor... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Gente... Gente... ¿Por qué hay un timer? Gente... ¿Por qué hay un timer? Gente... ¿Por qué hay... Un puto timer? ¿En cuánto tiempo tengo...? Ah mira... Las islas voladoras de... De lo original... Voy a hacer un atajo... Voy a hacer un atajo... ¡Ah! ¡No hay pa' subir! ¿Qué pasa si tardo un minuto? ¿Qué pasa si tardo demasiado? ¿Por qué hay un timer? ¿Qué es eso negro? Mario ha muerto... Mario ha muerto... ¡Mario ha muerto! Ah vale... Perfecto... Eh... Resumimos el contenido del vídeo... ¿Vale? Vamos a ver lo que hay por aquí... Vamos a salir del... ¡Ay! No hay salida... No... No hay... No... No hay salida... No hay salida... Vale gente... Vamos a reiniciar esto rápidamente... Vale... Gente... No pasa nada... En plan... Mario se ha muerto... Y no ha habido screamer... Podemos repetirlo... Objetivo... Tener la estrella... Es que no... Gente... Por... O sea... No lo puedo conseguir... Intentarse... Está más alto... No llego... Vale... Voy a ver qué pasa si meto el cañón... YOLO... Vale... Eh... Como voy diciendo... A mí se... A mí se me dan muy mal las cosas de miedo... La verdad... Se me dan muy mal... Voy a reinici... Eh... Gente... Lo que dije antes de que voy a intentar hacerlo bien... Era... Era bait... O sea... Voy a reiniciar el emulador... Eh... Toma por culo... ¿Sabes? En plan... No tengo gastrofobia... No se ha guardado... Porque no conseguí ninguna estrella... Vale... Pues... Repetimos... A ver... Pues... Esta vez... Voy a hacer lo que hizo originalmente... Gente... Es más de noche aún... Gente... Estoy... Es más de noche aún... Estoy flipando... Da igual... Gente... Da igual... Gente... Voy... A hacer... Lo que hizo originalmente... Vale... Que era... Bueno... Primero entra esta puerta y son un sonido muy extraño... Escuchad... Me dijo Kyuri... Que hay un sonido como de Earth... Aunque suena que es... No ha sonado... Que puede sonar si cuando él... Lo he escuchado... Vale... Esos sonidos suponen que representa que ha... Que ha ocurrido algo misterioso... Que algo ha cambiado... Que hay un secreto... No se que pollas es... Pero me dio muy mal rollo... Y me quise... Bueno... Me quise desvidar... Así que ahora sí... Vale... Si alguien siempre ha soñado de... De volar... Tal, tal, tal... Que seas... Si siempre has querido volar... Vayas al... Al cañón... Vale... Aquí hay tres estrellas... Primero que todo... Lo que ocurrió... Es que... Eh... Os voy a... Os voy a resumir un poco la conversación que hubo, ¿no? Pero... Pero bueno... Eh... Vale... Me está explicando que la... Las... Esto fue luego... Pero cuando conseguí la estrella del tope de la torre... Me explicó que las puertas del cuarto... Representan el número de estrellas que hay por mundo... Y yo le dije... Pero Kyuri... Yo vi otra estrella aparte de la que he cogido... Y me dijo... ¿Cómo? Y era esa de ahí... La cogí y me dijo... Ah, vale... Hay otra escondida... En cuanto dijo eso... Mi cerebro hizo las matemáticas... Y dije... Buah... Seguro... Que la vida extra secreta que hay en la fortaleza... En el normal... Está ahí porque van a meter unas estrellas... Y dieron cuenta de que es muy chungo... Y aquí es donde está la estrella... Y básicamente... Sí, tenía razón... Está ahí... Eh... ¿Por qué? Pues soy un... Soy un puto obsesivo de 64... Y me lo sé todo... Lo admito, ¿vale? Sí, lo admito... Eh... Así que... Sí, guarda, por favor... Así que conseguí las tres estrellas... Eh... Debo decir que... Lo hice de una forma bastante increíble... La verdad... Creo que estuve bastante bien... El nivel también estaba distinto a la versión esa bizarra... O sea... Estaba... La madera llegaba hasta aquí... Eh... Bueno, lo que voy haciendo... La conseguí y fuimos al mundo de hielo... Porque mi idea era ir a... O sea... Mi idea era no ir al de agua... Y pues no fui al de agua... Vale... Os explico... Este... No solo está inspirado en la idea de... Oh, sí... Mario 64 Beta... También juega un poco con el tema de... Cada copia está personalizada... Y con el tema de... Eh... De espacios liminales... Y la cabeza gigante de Wario, ¿no? Que no sé si está en el juego... Creo que no está en el juego... O sea, sería un poco raro esto que sea el juego... La conseguí en la primera antes... A ver si me sale otra vez... ¡Ole! ¡Oh! ¡Esperame un segundo! ¡Oh! ¡Qué bueno! Gente, la barra de vida... Está distinta... ¿Recuerdas cuando me morí? Que la barra de vida era la de Mario 64 normal... Y esta es la de... La barra de oxígeno... Y dije... ¡Ay, qué raro! Nunca había visto la barra de oxígeno... Es que esta es la barra de vida... Pero ha cambiado... Esto no estaba así cuando lo jugué yo antes... Como digo... Esto ha jugado con tu mente... Por el tema de... ¡Ay! Hay ligeros cambios... Hay cosas que no estaban ahí antes... Hay cosas que... No son tal como las recuerdas... Hay cosas que cambian dentro del juego... Como el propio... La copia del nivel en el que entramos antes... No era igual que este... Y eso porque no hubiese enemigos... El propio layout era un poco distinto... Pero eso, gente... Son... Cosas para joderte la mente... Eh... Y ahora la barra de vida... Está cambiada... Y no me había dado cuenta yo de eso... Yo de eso... Eh... Se supone que en este nivel solo hay 3 estrellas... O al menos eso he escuchado... Así que voy a conseguir las estrellas que conseguí... En el nivel... De hielo... A ver... Eh... Era así... Era de madera esto... Antes no me acuerdo... Así que no lo voy a tachar como que... Como tal... Vale... Había dos... Primero conseguí una... Eh... Sientes el viento... Vale, sí... Primero conseguí una... En un lugar en el que no lo recuerdo... Ah... Ya me acuerdo... Vale... Es que están... Están en el mismo sitio... Eh... Voy a ir normal... Voy a ir normal... Una de ellas es la... Lleva al... Pingüino este... Feo de mierda... Al... A la madre... Y la otra es... Eh... La... La otra está al lado... O sea, es... Es... Creo que debería spawnear si haces el tobogán... Pero hice el tobogán y no spawneo... Así que no lo voy a hacer... Es básicamente el tobogán que aparece en... En... En Tall Tall Mountain... Eh... Gente... ¿Ha hecho eso el juego? O le... O... O mi joystick es... Súper sensible... Y lo ha hecho el solo... O ha ocurrido un evento que me requiere mirar hacia arriba... Y el juego me está advirtiendo... No lo sé... A ver... Luego le enseñaré esto... Kyori se va a descojonar... No me gusta... Pero bueno... Eh... Que qué guay... Por fin uso Discord para socializar... Que es para lo que... Debería haber usado Discord... Pero nunca... No... No... Casi no... Casi no sé usar Discord... Porque eso... Casi no lo... Casi no lo he usado... Anda mira... Que no dropeas el tema... Si... 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 Caes... Ok... Perfecto... Y te regeneras con el tiempo... Vale... Tengo que hablarle... A ella... Con el pingú en la mano... Y luego lo tengo que soltar... Ah... Mi bebé... No voy a hacer como mis series... Y leer el diálogo... Ahí está... Tengo que dejárselo... No voy a hacer como la serie... Y simplemente leer el diálogo... Con voces... Porque... No es la... La intención de este vídeo... Este vídeo va a durar lo que tenga que durar gente... Cuando... Cuando está hasta la polla... Lo dejaré ahí... Eh... Y esto es un especial chicos... Sí... Obviamente no se me acaba de ocurrir esa idea ahora... Este vídeo es un especial por... Por los... Por los 500 suscriptores... Gente... Gente... Soy... 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 El peor youtuber de la historia... O sea... Oye... Ahí está... Alcanzo los... Los 500 suscriptores... Es que gente... Quería jugar al... Al... Curu... No... No surgió... Así que chicos... Vamos a jugar a esto... A ver... Ya me da un puto ataque de pánico antes... En plan... Puede pasar cualquier cosa... Y esto es todo lo que he hecho... Luego... Se le fue la luz... Y dije... Ah... Pues voy a entrar y salir como un puto normal... Y no pasó nada... Es más... Me llevó al hub falso... Y ahora si os fijáis... Le estoy dando la R... Y no me cambia a Luigi... Así que si ahora salgo al hub normal... Me debería dejar cambiar a Luigi... Aquí está... Vale... Esta es la forma de saber si es verdadero o no... Que tenéis que cambiar a Luigi... De hecho podéis exponerlo si quieres... Creo que no hay ningún cambio... De si cambias a Luigi... Así que... He cambiado la cámara y se me ha bloqueado... Eh... Vale... Por cierto... Le pregunté a Kyuri en plan... Yo vi desde el menú... Desde el hub falso... De hecho vi ese agujero y dije... Kyuri... ¿Qué es eso? Y no me acuerdo de cuál era su respuesta... Así que vamos a ir al mundo de lava... A partir de aquí ya no he visto nada... Ya no he visto nada... Y debo decir que en el vídeo... Como digo... Lo he dejado a la mitad... Porque no me quería spoilar nada... Porque de hecho... Buah... Contenido... Eh... Mencionaba al man... O sea... No... Perdón... Mencionaba... Enseñaba los trailers... De las zonas... Y me cago en la puta... Las han recreado muy bien... O sea... He reconocido la zona de la beta... Viendo el trailer de la beta original... O sea... Las han recreado muy bien... La verdad... O sea... La zona de hielo era tal cual... En el puto trailer... Os lo puedo confirmar yo... Vale... Aquí está... Liza al lado de la... No he entrado a esta zona... No he visto nada ya... O sea... Ya... Lo único que recuerdo... Es que en vez de llevarme al Haperdale... Me he llevado al falso... Izquierda a derecha... Esto es a todo de ti... Haz buen... Vale... Sí... Que haga uno solo acá... Para... La lava no se mueve... Eh... Gente... La música... Esta es rara... Vale... Eh... La lava es azul... Mr. I... Es... Normal... Los bullies tienen un cuerno... Solo en vez de dos... Eh... Mario... 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 Vale... La lava me quita dos de vida... Creo que debería quitarme tres... Pero no estoy segura... Eh... Vi en el vídeo que enseñó... Vi que la... Que el volcán no te lleva a una zona secreta... Sino que te quema directamente... Así que ni lo voy a intentar... Y ya está... Eso es todo mi conocimiento... Voy a ir a por esa estrella... Voy a usar el triple salto... Ahí está... Ah... Esto sí que estaba en la beta... De hecho... Esto estaba en la beta... Bueno... La mayoría de cosas que habéis visto... Estaba en la beta... Pero eso... Ahí está... Vale... Si me vuelve... O si una estrella me vuelve a teletransportar... En vez de hacer eso... Voy a... Voy a empezar a tener un ataque de parillo... A ver... Vamos a ver qué otras estrellas hay... A lo mejor Mr. I... Cuenta... Uh... A lo mejor Mr. I... Se supone que... Originalmente iba a ser un boss... Y si le mato... Me da... Me da una estrella... Estaría chulo eso... Habrá... Ah, ah, ah... No he acordado... Ahora que he pensado en las monedas rojas... ¡Ay! ¡Oh! Vale... Eh... Kyuri me ha dicho también... Que hay estrellas rojas... Que lo que hacen es... Que te abran todas las luvas del castillo... Y te desbloquean movimientos... Porque como veis... No puedo hacer el salto hacia atrás... No puedo hacer el salto largo... No puedo hacer una puta mierda... Bueno, creo que eso es... ¿Hay algo más que esté registrido? Sí, los ataques de Mario Gachao... Los que... La mayoría... Están ahí... Así que bueno... Me sirve... Pero no he visto ninguna estrella roja... Ni sé dónde están... Así que bueno... Ah... ¿Estará la parte del tronco? Claro que no está la parte del tronco... Ah... Voy a buscar... A ver qué hay... Ah... Mierda... Estaría gracioso que la lava no te mate... En plan... Uy... Es tan beta que no está completado... Uy... Eso sería muy conveniente... Ah, mira... Puedo matar a los tres bullies... A lo mejor me doy una estrella... Vale... Cuidado... Eh... Vale... Perfecto... Voy a decir... A lo mejor aún no te... Mmm... Uy... Bonito... En realidad es feo de cojones... El tema de... Ay... Vale... El... El ground pound... Uh... De hecho esto es bastante útil... El ground pound... Es... Instantáneo... En plan... No hay... No puedes hacer las cosas... Los espos estos con el... Ah... Muero... Eh... Ha cambiado las... Gente... Es que... No me acuerdo... ¿Está en la sala? Sí... Creo que sí... Joder... Estoy solo paranoico... El ground pound... Es instantáneo... Así que eso... Así que chicos... Eh... Jejeje... Vamos otra vez a por los bullies... Eh... Cositas... Eh... ¿Habéis jugado la demo de Pikmin 4? Yo me prometí que no lo haría... Y lo hice de todas formas... Ahora... Me aseguré de hacerlo de cierta forma... Me puse una pose súper cómoda... En plan... No me concentré... No me puse en plan modo gaming... Me puse en plan... Viernes noche... Tumbado en el sofá de pana... Y para... Para que no se quedase tan grabado en mi mente... ¿Vale? Es como un truco psicológico... Eh... Y además de eso... Hice el objetivo principal y ya está... O sea... No me metí... A más sitios de los que me debería haber metido... Ni nada... No, no... Hice el objetivo principal y punto... Ya está... Vale... ¿Me da monedas? Sí... No me cubre la moneda aquí... Supongo, ¿no? Oh, sí... Pues... Acelera el proceso, supongo... Ahí está... Vale... Y ahora voy a dar... Voy a darle un par de piñas a este... Y a ver si me da la estrella de los tres bullies... Ah, ah... Vale... Ahí está, gente... Perfecto... Sé que no he subido más de 64... Al canal... Pero... A ver... Me he subido a los cojones... ¿Sabes? La verdad es que me da puto igual... No sé si hay más estrellas... La verdad... Eh... Se supone que el número de estrellas... Es indicativo de la puerta... Pero a veces no te puedes fiar... Porque como digo... En este nivel había... Tres estrellas... En el tres... En el tobogán al menos no he visto una... O sea... Faltaba una... O lo mejor es porque cogí el camino equivocado del tobogán... Pero gente... Es la hora... Es la hora del nivel del agua... Mencionó algo sobre un cementerio de morenas... O sea... Si sabéis que más de 64 está la morena esta... Que le da miedo a todo el mundo, ¿no? Pues... Kyuri mencionó algo sobre un cementerio de morenas... De morenas y le dije... ¿Sabes qué? No me digas más... Lo quiero descubrir yo sola... Así que... Vamos allá... A ver... Gente... Debo decir que tengo que pasar un segundo... Porque mi gato me está llamando... Así que damos un segundo... Hay cortantes del OBS... Mira qué novedad... Vale... He vuelto... Y... Uno... Mi gato no... Al parecer era... O no era mi gato... O era otro gato... O era mi gato... Pero era hacia otro gato y no a mí... Le he dejado la ventana abierta... Porque... O sea... Mi gato sale cuando le da la puta gana... Y luego entra... Le he dejado la ventana abierta... Así que a lo mejor... Dará... Dará un par de golpes... Y me asustaré... Porque me da golpes... Gente... Juraría que le he puesto pausa el juego... El agua se sigue moviendo... Y un cuadro... De extraño... ¿Será que le he puesto pausa... Frame... Frame perfect... Mientras salga el diálogo del nivel? ¿O será que en vez de ponerle pausa... Ya ha entrado la gata del cuarto? O sea... Ya ha entrado la casa... Hola, tae... Voy a cerrar la ventana, gente... Eh... No voy a pausar el vídeo ahora... Porque, porque... Estoy en la lista de la serie de Meta Night... Y así... A ver... Escucho mismo... Eh... Tiene comida, o sea... Es muy joven... Básicamente... Gente... Quiero que viváis la experiencia... Eh... En cuanto me he levantado... Debo decir... He sentido el cuerpo muy ligero... He sentido el cuerpo muy ligero... En plan... Eh... Me acabo de despertar de un sueño... Y la verdad... Eso me da muy mal rollo... La verdad... Eh... Vale... No es una pausa... Es un diálogo vacío... O sea... Le he dado el start y no ha pasado nada... O sea... Era un diálogo vacío... Vale... Esto es Dyer Dyer Dogs... Esto es Dyer Dyer Dogs... Y el gato me está llevando... Gente... Voy a hacer un corte... Y darle lo que necesite el gato... Y no tengo ninguna estrella aquí... Porque me sale... De igual... Gente... Ahora vuelvo... Vale... Gente... Pues... Ahora... Para no tener miedo... Mi gato se ha puesto mis piernas... Es un capo el man... Que es muy amable... La verdad... Por ofrecerse... Eh... Lo que iba diciendo... Gente... El... O sea... Solo quería entrar al cuarto... Nada más... Pero estaba viendo la casa... Por algún motivo... Eh... Esto es Dyer Dyer Dogs... No es... Roller's... Eh... Bay... Sí... Porque el lagoon... Es que es un nivel que se llama igual... En Banjo Tui... Está el... 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 El tiburón de Dyer Dyer Dogs... Que de pequeño me da un poco de miedo... Y está esto... Que aquí es donde el Mario 64 DS... Voy a... Girar la cámara... Por si caso vale... En el Mario 64 DS... Aquí había una gorra... Para hacerte metal... Creo... Aquí no hay nada... Vale... Pues... Exploremos... Sí... Esto tiene... No... Eso es literal... A ver gente... Vale... Sí... Está la mecánica... De que si lo haces con timing... Va mejor... Eh... Hoy... Gente... Ha vuelto a cambiar el indicador de energía... Vale... Voy a pillar aire... Llevo siglos sin hacer esto... Está el gato... Mientras yo estoy hablando... Está el gato rondando por el cuarto... O sea... Esto tiene que ser increíble... Eh... Voy a... Voy a hacer el puzzle este... ¿Ese es el pez que me come de uno? ¿De un golpe? ¿O no? No... No... Creo que no es... El que te come de un golpe tiene gafitas... Y es más grande... A ver... Voy a... Vale... Voy a hacer el puzzle... Este hubiera dado... Ahora sí... Este hubiera estado... O sea... No le... No le había dejado la pausa puesta... Lo que quería decir... Hay bombas... En el... En el túnel... Vale... A ver aquí... ¿Qué pasa, Tai? Pues tenía pinta de ser este... A ver... Tai tiene miedo también... Tai, no me muevas la cosa esa de la mesa... Cabrón, que hace un montón de ruido... Tiene que ser este entonces, ¿no? Vale... Es este... Voy a... Ahí está... La burbuja funciona... Si mi gato quiere salir de la habitación... Me cago en él... ¡Tai! Déjame ya, pesado... Me encanta porque durante los vídeos normales no me interrumpen... Porque ahora... Son 20 minutos... Ahora que estoy grabando más de 20 minutos... Ha dicho... Ah, bueno... Pues no... Ahora te has pasado, Master... Ahora ya no es momento de grabar... Ahora es momento de jugar... Vale... Perfecto... Si no recuerdo mal... El de arriba es el último... Solamente hay que encontrar el orden... Y ya está... El de arriba es el último de todos y... A ver... Vamos a ver... Si el Mario 64 no es masear la A para nada... O sea, si lo hagas con un buen ritmo... Nada más rápido... Y el sonido de hechos distinto... Por cierto, falta el tornado... Sí, me he dado cuenta... Me pareció una obviedad recalcar eso... A ver... Tenía una estrella aquí... A ver, a ver... No me imagina... Es que sale... ¡Ah! Para eso no era plataforma... Vale... Perfecto... A ver... Voy a masear y punto, tío... Porque el timing me está siendo medio raro... ¿Has aparecido la estrella? Cosa mía... Ah, no, vale... Es que estaba muy abajo... Ahí está... Vale, vale, vale... Eh, no me está... No me está disgustando... Prefiero... Vale, pensaba que era un diálogo random... Eh... Pensaba que iba a ser... Eh... Jolly Rogers Bay... La verdad... Pensaba que iba a ser eso... Pero no... Es Dyer Dogs... De hecho, los nobles no tienen niveles, ¿verdad? No... No tienen niveles... Si le diga la R no pasa nada... Vale... Pues... Lo del menú de retro... ¿Será que este juego manipula... Cuando se considera un... 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 Juego emulado... Y cuando se considera... No sé... Porque a veces va lo del menú de Retro Darkie... Cuando no... A veces no lo sé... Eh... ¿Qué es esto, gente? Gente... ¿Qué es esta sala? Gente... Gente... ¿Qué pollas es esto? ¿Sabéis qué? Voy a ser más feliz... Si no lo sé... Esto también lo vi... O sea... Esta sección en específica la vi en un vídeo también... Durante medios... ¡Uy! Esta parte se parece mucho a Dyer Dyer Dogs... O sea... Esto es literalmente... Dyer Dyer Dogs... Está... Bueno, menos por la bomba esa... El submarino es igual... Eh... ¿La pegatina la tenía en el original? ¿O solamente en el DDS? No... Faltan un par de notas... En el... En la música... Obviamente los instrumentos tampoco son iguales... Pero eso no es básicamente Mario 64... Pero ligeramente distinto de como lo recuerdas... A ver... Un puente directo... Lo cual no era así en el original... Y entras de frente... A ver... Vale... La pegatina estaba en el... En el tope de la... Del tema... Ok... Y no es... ¡Ah! Sale como que ya la ha pillado... Sale como que ya la ha pillado... ¿Cómo? ¿Por qué sale como que ya la ha pillado? Y me sale como... Gente... ¿Ha subido el contador? No me he fijado, la verdad... No me he fijado si he subido o no... Voy a ir a la sala de arriba... Nunca he entrado esa puerta... Es más... Creo que ni me ha acercado a la puerta... La verdad... Se cae un puto laberito este sitio... Buah... Creo que es la primera vez que se siente tan ominoso... El... El puto tema de Bowser... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está Bowser! ¡Ah, sí! ¡Coño! ¿Verdad? Me suena haberlo visto con los dientes amarillos... Y con los ojos azules... No lo había procesado, la verdad... Me suena haberlo visto así... Pero no sé si por la... Los trailers de la beta... ¡Coño! No sé si por los trailers de la beta... O si había visto gameplay de... De tal... Es que no sé, gente... Ya... Ya lo he dicho... O sea, todo lo que estamos viendo es nuevo para mí... A ver, vamos a ver aquí... ¡Pum! ¡Niaaa! ¡Ay, casi! Vamos a ver aquí... ¡Ahí está! Vale, pues ahora simplemente cogemos... ¡Ahí está! Pues listo... Debería haberse muerto ya, ¿no? No veo... ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Ahí desbloqueas cosas! Vale, pues voy a coger las moneditas... No tengo motivo para cogerlas en realidad... Voy a cogerlas en las putas estrellas... Es medio... Baladizo al suelo... Vale, pues una estrella roja... Perfecto... No me la he contado... ¡Uuuh! Estoy considerando... Vale... ¿Guardar? Sí... ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡Oh! He desbloqueado el long jump... ¿Y el... ¿El salto hacia atrás lo tengo? No... Vale... He desbloqueado el long jump... Ok... A ver... ¿Esta es la salida? Eh... No... No me fui una puta mierda a ese reflejo... ¡Uuuh! Vale... Esto es otro nivel definitivamente... ¿No? ¿Qué pasa si salto en el muro? No sé... Hay un nivel de Bowser aquí arriba, parece... Vale... No se refleja el espejo... Eh... ¿Qué tengo que hacer exactamente? ¿Tengo que ir a por Bowser otra vez? No... ¿Tengo que ir aquí? No... A por el cielo no hay nada en ningún sitio... Estas cajas... O sea... Justo iba a decir en plan... No se están reflejando... Están... Metidas... Eh... ¿El Mario? A ver... Yo sé que era así en el original... Pero joder... No me esperaba eso... A ver... Y el gato creo que viene... ¿Está ahí? O sea... Había visto la puerta... Me esperaba un screamer, la verdad... Había mejorado ahí... Un puto screamer... Ay... Pobreta... Te ha asustado... Pero no te pongas ahí, cabrón... No te pongas ahí... Se me ha tumbado las patas... Literal... Me tengo que acercar un poco más al micro... Ay... Vale... Así no te molesto... Ay... El gato me está causando problemas en este vídeo... Un poco de apoyo... Apoyo emocional... Apoyo moral... Porque así al menos no me puto por el susto... Uy... Otra puerta grande... ¿Será esto un mundo? Sí... Vale... Pues vamos allá... A ver... No tiene pinta de nivel esto, eh... A ver qué hay por aquí... ¡Oh! Es el tema de... Sí... Este es el tema de la cueva... Pero creo que es súper lento... Gente... Este nivel que coño es... ¡Pum! Vale... Gente... Goombas... Me ha un poco lagueado el tema... Un monigote... Azul... ¡Ah! ¡Es un Wiggler! ¡Es parte de un Wiggler! ¡Anda! En las puertas se pueden abrir... ¡Un bobón! ¿Puedo hablar contigo, señor? El misterio del... Es el diálogo que te sale... En la sala donde entras a... A Wendry World... A ver este... Vale... Que esté... Que no haga ruido cerca de las puertas... Pues sabes que voy a hacer ruido... Que te juegan... De hecho... Ese diálogo... Creo que es proveniente de un letrero... Del Wendry World... Si no recuerdo mal... Vale... Voy a escalar la torre... ¿Vale, gente? A ver... Buah, gente... Me toca la frente... Estoy sudando... Pero vamos... Nivel... Nivel Jesucristo Superstar... Por Dios... A ver... ¡Ah! ¡Yopa! A ver... Veamos... ¿Cómo escaló eso? Creo que no se puede... Creo que escalar... Lo que es escalar no se puede... Pero debe haber un árbol... Oh... Estrella, ¿no? ¡Uh! Un árbol... Vale... Eh... Gente... ¿Cuál es el plan? Es que no me deja subir la cámara encima de Mario... No me deja subirla para ver lo que hay debajo de mí... ¡Uy! Hay algo rojo aquí... Ah... Un bloque de... Mario volar... Un Shy Guy... Un Fly Guy... ¡Oh! ¡Un cañón! Justo lo que necesito... Vale... A ver... Un cañón es igual... Yo recordaba distinto el cañón... O sea... Recordaba que no era igual en la beta... Como debería ser... Gente... Ya sé dónde estamos... ¡Oh! Acabo de darme cuenta... ¡Oh! Bueno, da igual... Gente... Me acabo de dar cuenta... Estamos... En la parte de abajo... Del nivel donde consigues la gorra de volar... Este es el puto nivel donde vuelas... Y le han hecho una zona de abajo... Esas son las torres, gente... Y esa es la... La torre gigante... Donde... Donde... ¡Qué bueno! ¡Es el sitio! O sea... Aquí es donde estoy... O sea... Técnicamente estoy en WebDryWorld... Pero este es el nivel de volar... Ese de ahí... Esa porción de ahí... Es el nivel de volar... Voy a intentar volar con el cañón... No... No se puede acceder ahí... Tío... Es muy chungo... A ver... ¿A otro sitio más fácil para acceder? ¡Oh! ¿Puedo subir el nivel del agua? Bueno... Pues también es el encuentro de volar... Es las dos... A ver... Inundamos todo, gente... Me imaginé... Es que es una cinemática... Pero hay consecuencias... Por haber inundado el... Sitio entero... Pues me estoy empezando a arrepentir un poco... Haber inundado entero... ¿Eh? Porque ahora no sé qué voy a hacer... O sea... Vale, sí, lo he inundado... ¿Ahora qué? Ah... Bueno... A ver... Se ve por dónde lo puedo desinundar... Hay burbujas saliendo de ahí... Estoy escuchando cosas en el agua... Vale... Ah... ¿Dónde vienen las burbujas? Ah... Son los gumbas muriéndose, creo... Porque no están como... Programados para nadar o algo así... Hay una tubería... Y creo que se... Creo que se puede entrar... Aunque esté el agua así, ¿eh? Vamos a ver... Voy a entrar a la tubería... Si no, pues... Bajo el nivel del agua... Y voy al cañón... A ver... Uy... Se escucha la bola eléctrica... Está... Está... Está tumbado... O sea, está de pana el cabrón... Ahora mismo... Está tumbadísimo de pana... Vale, a ver... ¿Puedo entrar? ¿Está el trigger puesto para poder entrar? Está el trigger... Vale, perfecto... ¡Ah! Mira dónde me lleva... Me lleva a esta zona... Y pueden hundar todo si quisiesen... No lo voy a hacer... No soy mala persona... La verdad... Y no quiero que me piten... A ver... ¡Ah! 40 minutos... ¿Brutas la gente verá este vídeo? Hay vídeos que no sé si lo van a petar... ¿No? Y lo acaban petando... Este, este no sé la verdad... Este creo que es un nivel original... Creo que es original este nivel... ¡Uy! ¡Muelas rojas! Vale, está... Hay un koop ahí... Pues voy a agarrar las monedas rojas... Ahí me la quito... ¡Pum! Vale... Un bloque... ¡Oh! Vale... A ver, gente... No veo ninguna... Ahí hay monedas rojas... Pues voy a intentar conseguir las monedas rojas... No puedo moverme el aire con esto... ¡Uy! Vale... Perdón si mi comentario no está siendo como... Súper... Increíble... Pero que al menos lo estoy pasando bien... Cuando me está dando como un puto ataque de nervios... Por el... Por el miedo... Yo me... ¡Ay, coño! Me está dando hipo... Yo pensaba que solamente había... Ocho estrellas... Porque en la página donde me lo descargo... Ponía en plan... Estrellas, ocho... Supongo que había ocho documentadas... O algo así... Suena... Suena un poco raro eso de documentadas... ¿Sabes? A ver... He visto algo rojo... Pero creo que ha sido el Fly Guy... No es una caja de estas... De Mario... Vale... Gente, esto es un nivel de Donkey Kong Country 3... Esto es literalmente un nivel de Donkey Kong Country 3... A ver... Gente, como el puto gato no... Vale... Ah, vale... Se está tumbándose en una... Una bolsa de plástico que tengo en el cuarto... Se me ha olvidado tirar... Ah... Eso es rojo... Vale, es una moneda roja... Vale... No te olvides, Nova... ¡Oh! ¡Uh! A lo mejor pueden esperar a las monedas rojas, ¿eh? Voy a hacer esto... Porque tampoco... O sea, tampoco voy a intentar conseguir ahí... 3.000... O sea... Bro... No... No sé el objetivo ese... ¡Uh! Nuevo vídeo de Summoning Salt... ¡Oh! Vale... Eh... Vídeo de Speed Running de Mario Kart 64... Ya es el segundo vídeo en el que digo de repente... ¡Oh! Nuevo vídeo, no sé quién... Vale, estamos al otro lado del espejo ahora mismo... Así que... ¡Ay! ¡Que sintemos bonito! ¡Que sintemos bonito, gente! Gente, ¿verdad nivel de volar? ¡Oh! ¡Oh! Gente, no me fío una puta mierda... De nada, cabrón... A ver qué buena por aquí... ¿O qué hay por aquí, mejor dicho? ¡Un santuario! Ah, bueno, vamos a un santuario y listo... ¿Dónde estoy? ¡Ahí no! Castillo negativo... Castillo negativo... Ah... Ok... ¿Pinchos? Ah... ¿Dónde estoy, gente? Vale... ¿Dónde pollas estoy? Gente, esto es un sitio pesadilla, eh... Vale... Y el gato... ¡Eh! No te subas ahí... No te subas ahí, tae... Ven, te voy a poner acá... No seas malo... Vale, gente... ¿Dónde pollas estamos? ¿Me explicas? Voy a sacar el sudor... Estoy sudando... Vamos, males... Y no es por el calor, eh... Bueno, un poquito sí, un poquito sí, vamos a ver... Eh... Manda un par de tics... Vale, perdón, me he equivocado... Manda un par de tics nerviosos durante el vídeo, pero nada grave... En plan... Normalito... Eh... Si le das a la... En el menú de pausa te lleva... A... Bueno... Ahí... Y es el sonido de que algo ha cambiado... Ok... Aquí sí que se nota más... ¿Me gustaría volver ahí? No lo sé... Pero no tiene pinta de ser... ¿No tiene pinta de ser? Y no ser muy difícil... ¿Qué por aquí no puedo entrar? Ahora que lo pienso... Me parece que Kyuri mencionó... Que había una puerta que te llevaba... A un sitio donde todo era rojo... ¡Ups! Eh... ¡Uy! ¡Ay! ¡Se me han caído los cascos! Y ¡Uy! De repente solo puedo ver... La pantalla pequeñita del OBS... No puedo ver la pantalla grande que tengo... ¡Uy! ¡Ah, mira! Ha vuelto... ¡Ah! Pero este no es el hub de... Este no es el patio del castillo real... Esto es distinto, gente... Sigue estando la música chunga... Voy a escuchar... ¡No! Ha cambiado a una... A un aire... Y no hay nada aquí... Vale... ¿Hay algo en el otro lado? Vale... ¿Va a desaparecer... ¿Va a desaparecer algo chungo? No... ¡Anda, mira! Vale... Eh... ¿Me suena? Vi en un vídeo... ¿Vale? Porque me sale como... Compilado... No era una compilación... Era como... Una de las cosas turbias del juego... Que eso sí no me... No me importa verlo... Porque... ¡Uy! ¡Me la bus! No me importa verlo... Porque si me las encuentro... Quiero saber... Quiero saber cuáles son... Para poder salir del juego... Porque soy una... Soy una mierda... Eh... ¡Uy! ¿Puedo entrar con... Que no tenga llave? Sí... Vale... ¡Uy! Mira... Otro espejo... Entre comillas espejo... Eh... Quería saber cuáles... Pensaba que Mario no tenía ojos... Eh... Quería ver cuáles eran... Para poder salir en caso de tal... Sé que hay una sala... Que es un pasillo recto... Que te dice... En plan... Sal... Sal de ahí... Get out of there... O get out... No me acuerdo cómo era exactamente... Pero te lo ponía, ¿no? Vale... Mima sala... Hay candelabro... Y hay una puerta de mundo... Y el cuadro de Peach... Es cosa mía o estamos viendo los ojos... No lo sé... A ver... ¡Uy! ¡Qué guay! Este parece un trato que debería haber para... Para el... El... El One Fortress... Vale... Pues parece que ya ha pasado lo turbio... Voy a ponerme los cajos otra vez... El gato está en la cama dormidito... ¡Uy! La musiquita... ¡Eh! Está guay... Está guay... Vale, gente... A ver... Es secretos de Mario... En plan... Por la caída... O sea... Porque está muy alto... Aquí hay un secretito... Sí, o sea... Aquí vamos... ¡Oh! 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 A ver Mario... Espérate... Vale... ¿Qué hay aquí arriba? ¿Tiene que haber algo? ¿Hola? ¿No hay nada? ¡Vaya mierda! ¡Secreto! ¡Oh! ¡Uh! Vale... ¿Cómo subo ahí arriba? ¡Ah! Esto es un pozo en Battlefield... Me acabo de dar cuenta gente... Me voy a dejar ya los tics... Me voy a dejar ya los tics... Me voy a dejar ya... Puedo simplemente dejarlos... No sé si como funcionan... A ver... Ya no me da vergüenza metiendo... Cuando me dan un par... Porque eso ayuda... A no querer... Continuarlos... Pero bueno... Me acabo de dar cuenta que tengo cero vidas... Por cierto... Eh... A ver... Hemos aprendido ya que los cañones... Pueden ayudar a Mario a volar... Así que... Vamos a usarlos para justo eso... A ver... ¡Pum! Vale... Y ahora... Con la altura que tienes... ¿Puedes llegar, Mario? ¡Grande! ¡Perfecto! ¡Eh! Vale... ¡Perfecto, Mario! Muy bien... Así me gusta... Tengo... Tengo... Tengo las muñas mordidas... ¡Ay! Vale... ¡Guarda! Voy a ver si hay alguna otra estrella... Sé que... O sea... Sé que es y no es el objetivo del juego... La gracia es que te pierdas... Pero bueno... ¿Qué mejor para mitigar el miedo... Que jugar un poco de Mario 64... Tal y como lo recordaba... Esto está tal cual lo recordaba... Nada está cambiado... Gente, me explica... Ahora en serio, gente... ¿Me explica qué coño pasó antes? En plan... ¿Qué coño era eso rojo? ¿Qué ocurrió? O sea... ¿Por qué ocurrió eso? Ni siquiera me acuerdo yo de por qué ocurrió... ¡Ah! Porque entré a la sala que ponía explícitamente... No entres aquí... Ya me acuerdo... Sí, quizás no debería haber entrado... En retrospectiva... ¡Uy! Me voy a arrojas... Voy a agarrar esta... ¡Uy! A lo mejor es como la... La de Toltole Mountain... Están todas aquí... No tiene... ¡Uy! Tiene pinta... Tiene pinta... Va a ser como un Toltole Mountain... No me vais a confundir... Metiendo detalles de niveles... En otros niveles... En plan... Así no es... Sema de 64 lo suficiente... Como para identificar... Que este layout es de Toltole Mountain... En esta parte... Vale... No tengo el salto hacia atrás... Y eso es problemático... La verdad... Es un poco problemático... A ver... Tiene pinta... Aunque está guapo eso... Que las habilidades las de bloqueo... Pobre estrellas rojas... Me ha gustado el detallito... La verdad... Aunque... Si os digo la verdad... Prefiero el salto hacia atrás... Que el salto... Largo... Porque si... Vale... Si el malo es entre cuatro... Voy a usar más el salto largo... Pero aquí no sabría decirlo... Lo uso un par de veces nada más... A ver... Cojamos esto... Me imaginais que las monedas rojas... Son para que se vuelva todo rojo de nuevo... Realmente unas estrellas... Sería... Estaría un poco sick... La verdad... Un poquito sick... Pensaba que... Me ha dado efecto Tetris... Pensaba que era un Jinjo eso... Del Banjo-Kazooie... Vale... No puedo matarlo... Voy a ir a por esta... Primero... Ay no... Soy gilipollas... Podría haber... Soy gilipollas... Porque no he ido a la de arriba primero... Da igual... Vale... Ay... Se puede escalar... Se puede escalar... Las... Gente... No llevo ni una hora... Joder... Gente... Quiero hacer uno de estos vídeos larguísimos... De varias horas... O sea... De una... Incluso dos horas... Que hace la peña... ¿No? Y luego la gente los ve... Y es en plan... Buah... Me ha encantado este vídeo larguísimo... Yo soy de consumir vídeos larguísimos... En plan... Yo cuando veo... Detalles de Mario RPG... Que nadie conoce... Y dura una hora el vídeo... Y son de verdad... Detalles súper oscuros... Que no sabe nadie... A mí... Bueno... Pues... Yo digamos... Que salto... ¿No? Digo... Hostia puta... Que guay... Y me pongo a verlo... Porque voy a poner a plataformear... Como un pringao... Voy a... Está un poco bugueado... Está un poco... No está del todo bien implementado... Ahora veo por qué no... No llegó al juego final... Pero bueno... A ver... Teren... Teren... Ay... Pero bueno... Esto es mejor que explorar el castillo... La verdad... Ay... No... Vale... Perfecto... Fly guy no me puede hacer nada... No puede golpearlo... Que no puede... A ver... Ahora me diré que no está la estrella... Ah... Vale... Ay... Lo malo es que ahora tengo que explorar el castillo... Me ha dicho Kyuri también... Que si... Si... En vez de darle a la... Una vez en el menú de pausa... Le doy dos... Me lleva... Como a una especie de... De versión distinta... No me acuerdo bien de los detalles... Pero una versión distinta... Del... Del... Del hub... Así que no le... No lo voy a hacer... La verdad... No lo voy a hacer... Oh... 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 ¿Es esta la sala de Get Out? Gente... Es la una de la madrugada... La... La... La una y cuánto exactamente... Vale... Es la una y cuarto de la madrugada... Ha sonado el efecto sonido de cuando haces algo bien... ¿Se ha abierto algo? No... Eso es estar eterno... Estar... A lo mejor el bloque... El test ha tomado la cama en plan... Pues bueno... La vida... A lo mejor ahora hace algo... Un dupe... Es la misma sala de antes... Tiene pinta... Tiene pinta... Estoy escuchando ruidos detrás de mí... No es el gato... ¡Ah! Se me dan muy mal estos juegos... ¡Ah, coño! Es literalmente la sala de antes... O sea, literalmente... ¿Y por qué? Antes... Antes he cogido como un giro muy extraño... Y asumí que ya no tenía conexiones a esta sala... ¡Ay! Se ha movido algo de abajo de mí... Era un cable... Vale... Era un cable al que le he tocado con el pie... ¡Ay! Dios mío, gente... Estoy sufriendo... ¿Qué es este sitio? ¡Uh! Un hueco... Me voy a meter... No puedo... Vale... Pues que por aquí... ¡Uy! Sala de jefe... A ver... ¡Uh! ¡Gente! Ni... Música de ellos... ¡Gente, qué bonito este sitio! ¡Me encanta este sitio! ¡Pim, pom, pim! ¡Gente, me encanta este sitio! ¿Y por qué hay moneda roca en el que has tenido a pitch... Si no ha entrado a ningún nivel? ¡No lo sé! ¡Pero me gusta este sitio! ¡Gente, mira qué guapo! ¿Qué hay abajo? Vale... Quizás más tarde... ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad... ¡Ay, madre mía! Menudo Dream Simulator es este... A ver... Gente, esto es video extra... O sea, por qué... ¡Gente! ¡Uy! La moneda... Vale, la moneda... Gente, hay que estar atentos, ¿eh? A las monedas rojas... Probablemente me deje alguna, pero... Pero la intención es lo que cuenta, gente... También me da a veces por mirar la hora compulsivamente... Para hacer eso... Gente, hay un teach invisible... Voy a ir por la última... Una fuerza extraña está bloqueando esta puerta... No quería hacer a eso... Pero bueno... Gente, ¿puedo...? ¡Ah! Me ha ido la sensación... Vale... Al parecer estas puertas no son para usar... Así que bueno... Dudo que ninguna sea para usarse... A ver... A ver... A ver... A ver, había una sección del menú que era... Castle Secret Stars... Así que a lo mejor son las estrellas secretas del castillo de los huele y corrientes... Creo que voy a salir de aquí... Gente, me estoy sudando muy fuerte la frente... O sea, me está sudando muy fuerte la frente... ¡Eh! Voy a coger esta... Por lo que pueda pasar... A ver... 50 metros de vídeo, gente... ¡Ah! Yo puedo... A ver si puedo conseguir salir de este sitio rojo feo... Que no me gusta nada, por favor... Eh... Ah, mira, había una cosa que me gusta también... En la entrada... ¡Oh! No... A ver... Aquí a lo mejor... Vale... Aquí me dropearon antes... A lo mejor puedo entrar a algún sitio... A esta puerta me he entrado, creo... Por aquí tiene pinta de haber menos rojo... Así que voy a venir por aquí... Una tubería... Mira, pues me gusta... Me gustan las tuberías... Aquí tenemos... Es el mismo puto sitio de antes... ¿Y esto? Esto es nuevo... Una silla que probablemente no me vaya a atacar... Sí, son las sillas del... De la mansión de Boo... No me sorprende... ¿Aquí por aquí? ¿Nada? No hay nada... Hay... Hay un bujero... No se ve bien, pero hay un bujero... Ahí está... ¡Uh! Vale... Vale... Es el nivel del acuario... Ah... Está dividido en dos partes... Hay un... Vale... Voy a coger las monedas... Acá... Por cierto... Ha cambiado el icono de las estrellas... Y los números... Y la... Y la barra de... 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 De vida también... Why not... Ay... Este juego me va a volver loco... Gente... Os recomiendo que si está... Si estáis viendo el vídeo hasta el punto... Intentad... Ver con vuestros ojos... Intentad cachar... Cuantas cosas han cambiado durante el juego... Porque seguro que no... Que han cambiado un montón de cosas... De las que no me he dado cuenta, tío... Este juego es un... Puto simulador de sueño... Lo juro... Es un... 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 Un sueño... Una... Un fever, literal... O sea... Un sueño... Que tienes cuando tienes... 20... 36 grados de fiebre... Con estos sueños, cabrón... ¡Uh! Un corazón de estos que trastornan vida... Vale... ¡Uy! ¿Debería cambiar el nivel del agua? No estoy seguro... Creo que no... No lo voy a cambiar... Gente... Va un poco raro el nadar, eh... Pero bueno... ¡Ah! A ver... Veamos... Mmm... Hay una... ¡Ah! Está... Está hundida... Pensaba que era un... Coso de la pared y listo... Vale... Una pegatina, ¿no? Eh... Ahí hay otro coso para cambiar el nivel del agua... Son muy largos los pasillos... Dando más la sensación de que no voy a llegar... Que me voy a ahogar... Pero yo sé que tengo oxígeno en sobra, gente... No pasa nada... Lo que no sé es dónde está la otra vela roja... Pero hay un abismo aquí... O sea, tiene pinta de... Vale... Voy a no activarlo... Aún... Intentarlo... Porque si no, no voy a poder llegar a esa punta... Bueno, sí... Porque el nivel del agua no va a permitir... No, pero bueno... Voy a coger esto... Y ahora que estoy seguro de que no voy a necesitar... Poner el nivel del agua como estaba... Voy a volver... A... O sea, voy a... Voy a poner el nivel del agua aquí... Porque no creo que tenga que volver arriba ya... A menos que spawnee ahí la estrella... Lo cual espero que no ocurra... A ver... Na... 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 Gente, me quedan cero vidas... Y no... Llego... A... La moneda... Me acabo de dar cuenta... Vale... Debería... Gente... Subo o no... Subo o no... Vale, gente... No hace falta... No hace falta, gente... No hace falta... No hace falta... Gente, a lo mejor no hace falta, eh... Voy a... Ah, vale... Es que... Pensaba que no me iba a curar todo porque... Depende de cómo... Bueno, a lo menos en el normal... Depende de cómo rápido pases... Es cuánto te cura... Uy, perfecto... Vale... Eh... Creo que nunca me había visto así en un vídeo... Si estoy aterrado... Mmm... ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale, es como el... Es como el tubogán... O sea... Bueno, no como el tubogán... O sea, supongo que eso será una estrella... Que puedo pillar solo por llegar al final... Y luego está el bonus de... Vale, has pillado todas las monas rojas... Uno campeón... ¡Pum! Vale... Y apareció otra... Ahí... A veces se me va la voz, pero... Pero se me va ahí... Vale... ¡Ay! ¡Ay! Y Mario... Coge la estrella... Vale... Siguiente... No voy a venir a por esta... No voy a por... No tengo opción... Es verdad... Gente... He venido aquí por una puerta... Espera... No... ¿Qué coño? He venido aquí por un pasadizo... Debería dejarme irme... A lo mejor esta es la que te deja irte... Vale... Sí... ¡Ay! Pues que amable la verdad... Aquí no es donde me metí el agujero... Gente... Aquí es... ¡Oh! Esta es la sala principal... Aquí es donde sonó el sonido de algo cambiado... Voy a salir... Voy a volver a entrar... Vale... Sí... Ha cambiado algo... Era azul el fuego... ¿Y si vuelvo a entrar? Es azul... Vale... Eso es que ha habido un cambio... No que... No que esté la versión cambiada... ¡Chicos! Lo voy a dejar por aquí... Si os ha gustado este vídeo... ¡Dale a like! ¡Dale a lo único que os pido! ¡Dale a like! Llevo todo el vídeo sudando... A mí se me dan muy mal estas cosas... Y gracias a Curious Mind... Por... La formalidad aquí... Digo el nombre del canal completo... Como si fuera yo un patronel aquí... Para decir el nombre completo... Gracias por enseñarme esto... A mí me mola mucho el tema... El tema... O sea... A mí me encanta Yumeniki... Y que me pongas... Que hay un puto Yumeniki... De... De... Del... Cada copia está personalizada... Con la beta de M64... Pero sigue siendo en parte Yumeniki... Y sigue siendo en parte beta Mario 64... Y sigue siendo en parte beta... Cada copia está personalizada... Me ha fascinado... Eh... No me he visto nada... O sea... Como digo... La mayoría de lo que he visto en este juego... Menos el principio... Que el principio... Como digo... Se me ha jodido el principio... Porque no me esperaba... Lo que ha pasado al principio... Pero bueno... Para acabar el vídeo, chicos... Vamos a darle dos veces a la... Vale... Voy a darle otra vez... Mmm... No tiene pinta de haber pasado nada... Me lleva el hub falso... Y me lleva aquí... Chicos... No parece que haya cambiado nada... Así que bueno... Ah, mira... Es que ponía... Usa el D-pad para cambiar el phone... Vale... Dale al like... Para hacerme saber que ha gustado este vídeo... Y si queréis que vuelva a jugar... Como comentar... Suscribiros... Y activar la campanita... Para no perder ninguno de mis vídeos... Yo soy Nova... Y me cago en Dios... Voy a ver un par de videitos... De otra gente jugando... En vez de mí... Ya está... Ya ha tenido suficiente... Es la 1 y 25 de la madrugada... Adiós...